y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de desafíos de por delante pre-sequel hoy toca vídeo facilito después del auténtico desastre que fue el anterior el de la estación de lanzamiento lunar hoy toca uno facilito toca el hígado de stanton vamos para allá hígado de stanton mapa que no tiene teletransporte tenemos que llegar desde las llanuras de tritón no hay otra forma de hacerlo de acceder a este mapa si no es por este si no es por este lugar por esa llanura tan grande que es la llanura de tritón y tenemos que buscar los desafíos que solamente es un desafío vamos a ver aquí y a dónde es tanto el desafío se llama organel pasado y tenemos que encontrar todas las grabaciones eco de dal pone 0 de 4 por lo tanto son 4 los ecos que tenemos que encontrar el mapa bueno ya lo habéis visto pero es muy sencillito es simplemente aquí tenemos que venir para hacer un par de cosas por la historia principal y hacer un par de secundarios pero ya veis que el mapa es súper chiquitín tenemos por aquí un puente luego tenemos aquí una especie de estación aquí tenemos así que una especie de vertedero que tenemos que drenar para una misión secundaria y luego aquí tenemos que recoger unos explosivos y colocarlos para reventar una máquina y al final creo que hay una cueva con torx y tal pero bueno no en la mi partida no me hizo falta visitarla a lo que nos importa entramos al hígado de stanton que es literal stanton liver es una especie de zona de un complejo de extracción así que rollo minero y tal y aquí en el primer lugar donde nos salen enemigos tenemos un puñado de patitos de feria los cuales disparar y en la casa que tenemos aquí a la derecha conforme entramos a la derecha estaba aquí encima de una mesa tenemos el primer aquí en el universo no afunda la asistencia médica gratuita pero limpiar lo que ensucian los mejores y más aptos de ladal me permite enterarme de cotilleos jugosos mejor que leer un libro llegamos a la zona del puente y justo antes de terminar el puente tenemos otra cabaña de así con oxígeno y al salir tenemos el segundo lo he visto lo que fuera una noche estaba fregando las válvulas de entrada de las letrinas cuando alcé la mirada y ahí estaba a lo lejos en una colina larguirucho oculto en la sombra y más quieto que un muerto mirándome un alienígena no sé si decírselo a la comandante del campamento pensará que estoy loca y la enfermera nina me ha dicho que emily empeora no puedo perder este trabajo vale llegamos terminamos el puente llegamos aunque es el edificio principal lo primero que hacemos es venirnos lo más al norte posible vale en frente de las de la charca está que está drenada veis esta charca de aquí está drenada y lo primero que hacemos es el primer edificio aquí en una estantería tenemos el tercero no sé muy bien qué pensar de este loco universo al final no le comenté lo de mi amigo alienígena a la capitana Scott cada vez voy más justa de dinero y emily está en los huesos aunque sé que nina hace lo que puede anoche después de que las luces se apajaran apareció eso amenazador sobre mí casi me cago de miedo solo me dijo seis palabras ella vivirá y dos de esta luna toma ya vale desde la posición donde hemos encontrado el tercer eco un pelín más al sur y una planta más arriba tenemos otra cabaña muy similar a esta de acuerdo ahí es donde tenemos que ir nosotros para llegar venimos a estas escaleras de aquí venimos el tramo venimos por el pasillo y aquí tenemos de regalo un cofre y el último eco se ha recuperado te lo puedes creer es un milagro nina ha dicho que vio una luz morada en la enfermería hace una hora mi rayito de sol se ha despertado he dejado el trabajo y he usado el resto de mis ahorros para comprar dos billetes para irnos de el pis emily y yo nos vamos a pandora para empezar de nuevo no sé quién o qué es ese guardián alienígena pero gracias pues he cortado muchas respuestas pero bueno hay cosas al fin y al cabo pues gente ya está tan simple como esto los cuatro ecos tampoco están muy 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 escondidos es más se puede conseguir en la primera la primera vez que llegamos a este mapa se pueden conseguir básicamente porque casi todos están al lado de ubicar o están en ubicaciones donde hay oxígeno o están cerca de ubicaciones donde hay oxígeno el segundo de todos está fuera en el pasillo exterior es muy fácil si vas buscando estás explorando el mapa para conocerlo bien y vas entrando en todas las zonas donde hay oxígeno es muy difícil que no lo que no los veáis lo dejamos aquí gente en el próximo vídeo nos toca la instalación industrial de titán como siempre espero de verdad que os haya gustado el vídeo espero si como yo estáis intentando conseguir todos los desafíos de este juego que os haya servido de ayuda y si queréis ya sabéis nos vemos en el próximo un saludo saludo no Gracias.